La variedad o en este caso la materia prima lo que dice la ley de pureza de Baviera cebada, melteada, lúpulo, agua, en este caso algo de especies también esta cerveza forma parte de ese catálogo que hemos tratado de construir acá en el vino de la semana en el trago de la semana, en el snow gourmet y en el gourmet urbano de productos, de cervezas artesanales, de calidad y aparte de fuerte carácter gastronómico es producido en el estado Trujillo que por qué lo hemos seleccionado como el trago de la semana porque como vamos a conversar en medio de esta festividad de Asambrina esta es una gran opción para algunas de las preparaciones de la gastronomía típica de esta fecha entonces sin más te presento a nuestra selección para el trago de la semana en este formato de tercio, aquí está Chía, la cerveza roja de los amigos de Cuicas del estado Trujillo como habíamos dicho, hemos visto la impresionante retención de espuma que ya tenía esta cerveza muy agradable, cerveza estilo rojo y cerveza que como les dije vamos a conversar un poquito esas armonías con los platos navideños venezolanos vamos a proceder a ver su color fíjense que efectivamente uno ve parte de lo que es el trabajo de la mayoría de estos jóvenes, algunos no tan jóvenes que hacen posible la cerveza artesanal venezolana que estamos disfrutando ese trabajo está relacionado con la sabia mezcla de diferentes niveles de tostado de cebada, la consecución de por un lado seguir la receta tradicional de algunas fórmulas clásicas de cerveza pero a su vez darle un toque especial que transmita algunos de los valores culturales propios del entorno donde se está desarrollando el venezolano tradicionalmente toma cerveza pero por décadas ha tenido básicamente una opción que son las cervezas tipo Pilsen, rubia, de fermentación baja muy poco amarga, casi diluida o sea en general no son exactamente las cervezas como esta como esta Red Ale entonces ese gran reto de ir mezclando y combinando para generar esto aquí tenemos entonces la Red Ale de Cuicas que se llama Chía vamos a ver como decíamos su color hermoso vimos la espuma ahora vamos a llevar a nariz a ver que tiene esta cerveza artesanal distribuida en Caracas por cierto por los amigos de Birra CCS porque hay gente que nos pregunta bueno pero esa cerveza de Trujillo ¿cómo llegan? bueno llegan distribuidos por los amigos de Birra CCS sabroso el malteado el cereal malteado y también algo de fruta roja los cítricos de la fresa y algunos tonos ahumados también podemos agitar un poquito y en el fondo algo como de papelón algo meloso y oscuro que está allí presente entonces sin más vamos a probar nuestra selección para el trago de la semana este es Chía de Cuicas cerveza roja del estado Trujillo acá mismo en Venezuela lo primero interesante es que su ataque no revela lo que luego vas a tener en ese sabroso amargor que vas a sentir al final su ataque más bien es como te decía de ese carácter oscuro algo que casi raya en lo meloso como el papelón tiene también algún dejo pues del cereal pero al final si te deja esa base ya más de amargor que uno es lo que hace refrescante a la cerveza y dos es lo que te permite tener una expectativa de que vas a comer bien con esa cerveza entonces que que podemos hacer con esta cerveza piensa en el pernil navideño el pernil navideño en el caso por ejemplo la receta Armando Escanone parte de un adobo que tiene jugo de naranja que tiene cebolla que tiene ajos que tiene sal ese marinado pues se absorbe totalmente por el pernil que luego se cocina en su jugo pero a su vez el pernil es un corte grueso un corte untuoso en graso untuoso que cuando lo termine de cocinar va a tener esa característica esa grasa inherente a él adicionalmente la salsa otra vez también según el canon tradicional del libro Escanone una salsa con base de lo que sudó el pernil más vino más vinagre más salsa de soya más salsa inglesa una combinación también intensa entonces que necesitas una la gente le gusta tomar eso a veces con refresco refresco fatal realmente para esa combinación necesitas más bien algo que tenga primero algo de contenido de alcohol para romper para cortar a través de esa untuosidad que va a tener el pernil y la salsa del pernil y adicionalmente algo que tenga una cierta fuerza un cierto cuerpo y eso es lo que te está dando esta cerveza así que con el pernil navideño iría bien con la ayaca depende un poco del tipo de ayaca pero con el pernil iría muy bien el precio de esta cerveza tienen que consultarlo con los amigos de Birra CCS lo que es interesante es que como es presentación de tercio pues bueno es un poco digamos más barato que las botellas que habitualmente ustedes ven de 0.75 de los cerveceros artesanales y que te permite más flexibilidad para que sigas visitando lo que es el catálogo de los amigos de Cuica que tienen cosas interesantes como algunas que ya hemos abierto previamente en el trago de la semana entonces salud y será hasta una próxima oportunidad porque nos permite disfrutar de cerveza roja para el pernil navideño sin lugar a dudas chía de Cuica es nuestra selección para el trago de la semana salud y muchas gracias